Yeah, Shane Beats, you know, el Mass Flow Me dicen Armani, me dicen Armani Que yo vengo a cantarle a la chica que le gusta bailar Me dicen Armani, las chicas quieren verme toda la noche cantándole Me dicen Armani, y yo vengo a cantarle a las chicas que le gusta bailar Me dicen Armani, las chicas quieren verme toda la noche cantándole Soy Armani, el más chiquito del estudio Cada vez que entro con la pista yo me curo y no me apuro Cuando voy a cantarle en lo oscuro Corriéndolo suave con mis canciones no me apuro No venga con ese cuento porque soy el más duro Cantar contra mí es como chocar con un curo Cobra da mucho cheque y eso es un seguro